Alejandra, perdón, ¿cuál es la situación que tuvo que vivir y hacer en las puertas de su casa? Ayer a las 18 y 30 más o menos, hubo disturbios en Mardoqueo Molina y Sarmiento unos chicos de la calle Ayacucho, le rompieron en el auto a mi vecino mi vecino fue, lo trajo y lo dejó frente a mi casa mi hijo, lo mandé a uno de mis hijos, le mandé a comprar el pan volvió, dejó el pan, estaban los dos hijos menores míos en la vereda vino una motorizada y lo agarró a uno de ellos del cuello en eso llegaba mi hijo, el de 20 años, de trabajar y empezó el problema con mi hijo, que lo suelte, que no lo querían soltar de la motorizada de ahí me tuve que meter yo para que me lo soltaran a mi hijo porque estaban encaprichados, enfurecidos con el chiquito, el menor mío que yo tengo para defenderlo y que lo suelten y bueno, hemos logrado que lo dejen a mi hijo entrando a la casa el tipo de la segunda, de la comisaría de la segunda porque es lo que corresponde a la comisaría con la escopeta, le tiró en el pie a mi hijo del pie derecho y le hizo pedazo ¿En este momento cómo se encuentra? Estable, el jueves le ponen clavos, le ponen dos clavos porque tiene quebrado y bueno, y el mañana le abren de vuelta para hacerle limpieza porque tiene los perdigones adentro, tiene goma, tiene plástico de la mugre que quedó dentro de las heridas ¿Ustedes pueden identificar a la persona que hizo el disparo? Sí, porque el que disparó estaba sin cara cubierta ¿A dónde fue el disparo? ¿En la vereda donde se encontraban los chicos? Mi hijo estaba, nosotros dos estábamos detrás de la puerta, dentro de mi casa a dos pasos, el tipo estaba sobre la vereda y le apuntó el pie directamente a mi hijo claro, como enfurecidos los que no nos podían, no nos lo pudieron agarrar y meternos al móvil, le pegaron dos, un tiro en el pie directamente estábamos adentro de casa ¿Hicimos la denuncia? Hicimos la denuncia en la judicia de la corresponsabilidad de la segunda y hoy hago mi denuncia ¿Ya pudo ver si lo iban a ver, o mejor dicho, lo iban a ver el médico de policía? Sí, hoy viene el médico de policía porque yo anduve anoche y viene el médico que manda a la judicial a verlo acá en el sanatorio de la calle Junio Muchas gracias Gracias a ustedes